su Biblia en el Evangelio de Lucas en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Lucas capítulo 12 versículo 35 en adelante dice la palabra del Señor de la manera siguiente está ceñido vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas está ceñido vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas y vosotros sed semejante semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando de cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirle y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia si los hallare así bienaventurados bienaventurados son aquellos siervos pero sabe esto que si supiese el padre de familia a que hora el ladrón habría de venir velaría ciertamente y no dejaría minar su casa vosotros pues también estar preparados porque a la hora que no penséis el hijo del hombre vendrá gracias Jesús mire lo que dice el versículo 42 y dijo el Señor quien es el mayordomo fiel y prudente el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así y verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes mas si aquel siervo digiere en su corazón mi Señor tarda en venir y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse vendrá el Señor de aquel siervo en día que este no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá y le pondrá con los infieles wow hermano bendita sea la palabra del Señor oramos Padre en el nombre de Jesús te damos a ti Dios mío la honra la gloria la alabanza y la adoración Señor muchas gracias por tu presencia en este lugar gracias Dios eterno en esta tarde Señor vengo a pararme en este lugar bendito Dios para adorar tu nombre y predicar tu palabra lo haré para la honra y la gloria de tu nombre y te pido Dios mío que uses mi vida para la edificación nuestra de cada hermano cada persona que hoy vino Dios mío a este lugar te pido que salves que libertes que sanes al enfermo que salgamos bendecidos esta tarde de este lugar Señor muchas gracias en el nombre de Cristo te damos la honra y la gloria al Cordero de Dios gloria a Jesús siéntese hermano quiero hablar en esta tarde bajo el tema rumores de guerra quizás usted dirá bueno el pasaje que leí no tiene nada que ver con los rumores de guerra pero quiero centrarme más que todo verdad en el pasaje que el Señor dedica a los siervos a los predicadores a los servidores a todos aquellos que trabajamos y servimos en la obra del Señor verdad y especialmente a los predicadores dice que bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le vaya haciendo así dándole la ración a su pueblo a los servidores imagínese lo que dice en los últimos versículos que leíamos pero si aquel siervo dijera en su corazón mi Señor tarda en venir y empezar a golpear y a embriagarse y a vivir glotonamente y olvidándose dice que vendrá al Señor de aquel siervo de repente cuando este no lo espera o sea que una de las responsabilidades de nosotros como pastores y predicadores es predicar que pronto el Señor de la gloria vendrá por su pueblo bendito sea su nombre esta es responsabilidad de todo predicador y de todo pastor quizás alguien dirá bueno y hace poquito el hermano ha hablado de la venida de Cristo del rapto de la iglesia de la tribulación pero a mí no me es molesto dijo el apóstol Pablo deciros las mismas cosas y para vosotros es mejor es más él dice en primera tesalonicencia el capítulo 4 del versículo 3 en adelante hablando de la venida de Cristo por la iglesia dice alentados los unos a los otros dice con estas palabras o sea que este mensaje debe de ser para alentarnos este mensaje tiene que ser hermano para fortalecernos en fe y vivir una vida santa y una vida consagrada bendito sea el nombre del Señor Jesucristo dice los versículos que hemos leído están ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas decir que la persona cuando está preparada no es verdad que si hay un viaje o alguien viene a tocarle la puerta a usted y dice vámonos de repente no esperame me voy a cambiar me voy a vestir imagínense como son las mujeres para cambiar de salir cuando la Biblia dice de estar ceñido de estar vestido es de estar espiritualmente preparado porque no sabemos el día ni la hora dice la palabra que hemos leído que cuando nosotros estemos listos preparados no nos importa si el Señor venga a la primera vigilia a la segunda vigilia o a la tercera vigilia no tiene nada que ver porque nosotros tenemos que estar preparados ceñidos los lomos y nuestras lámparas encendidas bendito sea su nombre la lámpara es un depósito para el aceite para alumbrar el aceite símbolo de la presencia del Espíritu Santo en cada creyente dice nuestras lámparas encendidas habrán algunas que ya se están apagando aquí así es que tiene que estar hermano amén así como cuando allá en el campo le echaba aquel había unos candiles que le llamaban candiles carreteros cuando no había energía eléctrica le echaban el gas y le ponían la mecha una mecha grande y así una gran llama hermano para alumbrar en la oscuridad porque la iglesia del Señor Jesucristo somos luz en medio de estas tinieblas bendito su nombre aleluya bendito sea el Cristo de la gloria y vosotros ser semejantes a hombres que guardan a sus dice que su Señor regrese de la boda para que cuando llegue y llame le abra enseguida este hombre esta parábola el hombre se va pero no dice cuando va a regresar se imagina como es la gente de perversa y de mala si supiera cuando hermano le va a tocar que el Señor venga bueno pues tengo tiempo para darle rienda suelta a la carne y al pecado y a última hora me arrepiento si hay algunos que así piensan no amado hermano tenga cuidado no juegue con su vida con su salvación algunos dicen no juegue con Dios con Dios nadie puede jugar pero que bendición hermano vi que la vez pasada había una hermana que estaba llorando triste que su hijo verdad estuve morando aquí que se había muerto su hijo y me dice no que a mi Dios no me quiere me siento media resentida que no se fue porque Dios se olvidó de mi tanto sufrimiento le digo gloria a Dios le digo yo porque a su hijo le dijeron cuando se iba a morir le dijeron una semana te queda de vida quien cuantos de nosotros quisiéramos saber que nos diga te queda una semana Dios mío yo me consagro y pasara de rodillas esperando ese día para partir con la presencia del Señor mire me dijo tanta era la angustia que ella se encontraba que yo no había pensado de esa manera me dijo cuantos los aplastó un carro un terremoto un balazo y no supieron se fueron y este tuvo una semana para prepararte bien oró llegaron a orar por él se reconcilió estaba listo esperando el día imagínense que bendición gloria a Dios dice el 37 bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga hay velando es cierto digo que se ceñirá y herá que se sienten a la mesa y vendrán a servirle bienaventurados aquellos que están velando que es velar velar es estar guardando la palabra viviendo en santidad congregándose amén en los cultos evangelizando predicando la palabra sirviendo en su obra bendito su nombre dice bienaventurados es siete veces dichoso y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia si lo hallara haciendo así bienaventurados son aquellos siervos bueno entonces amado hermano el Señor Jesucristo se fue él no dijo el día ni la hora cuando le iba a volver por eso a cada vez que se levante un mentiroso un charlatán diciendo el 25 de no sé qué va a ser el fin del mundo mentira de lo por hecho que se va a equivocar y es un falso profeta porque el Señor dijo nadie sabe el día ni la hora ni aún los ángeles del cielo sino sólo mi Padre solamente Dios sabe cuándo ahora pero el Señor dejó señales hipócrita le digo el Señor a los pariseos sabéis distinguir las sazones y los tiempos cuando te levantáis decís hoy hará buen tiempo porque el cielo está despejado y cuando te levantáis de repente ven y del cielo tiene arreboles hoy habrá tempestad sabéis distinguir esas cosas pero la venida del hijo del hombre la ignoráis le dijo el Señor tenemos que ver a nuestro alrededor todo lo que está pasando yo quiero hablar ahora de guerras y rumores de guerras ese es el tema todas esas cosas que están pasando en el mundo debe hermano todo creyente parar las antenas parar las orejas ergir vuestra cabeza porque nuestra redención se acerca bendito sea su nombre que debemos hacer nosotros o cual debe ser nuestra posición a lo que está sucediendo en el mundo nunca antes en la historia hermano había estado sucediendo y pasando todo lo que está sucediendo en este mundo en estos últimos años sabe que hace algún tiempo atrás yo estaba viendo un reportaje y no recuerdo exactamente si era un control de una proveedora de cable de satélite que han hecho un control de que nomás va a voltear va a ver el control y va a pensar que quiere ver en la televisión y se lo va a poner pero esta esta madrugada yo tuve un sueño y yo miraba amado hermano como yo agarraba el teléfono y cuando abría yo la aplicación de la de la búsqueda del google y lo que pensaba eso ponía en la pantalla lo que yo pensaba eso ponía en la pantalla wow digo yo a donde va a llegar la tecnología se acuerda cuando estaban construyendo la torre de Babel el señor tuvo que detenerlo porque estaban haciendo una torre cuya cúpides decían ellos llegar hasta el cielo esta gente está llegando a niveles la tecnología y la ciencia a cosas hermano que jamás nosotros imaginamos y Dios tiene que poner un alto a eso hermano dice la Biblia que la ciencia va a terminar entonces cuando yo miraba hermano que todo lo que yo pensaba aparecía en la pantalla del google y entonces todo lo que la gente estaba pensando y cuando yo despierto digo yo Dios mío que pasaría si en la iglesia en esta pantalla que tenemos aquí y el señor pudiera captar los pensamientos de cada uno de los que estamos aquí durante el culto hermano en eso era lo que decía el salmista David en el salmo 103 él decía bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre es decir que cuando venimos a la iglesia tenemos que venir en espiritual mi cuerpo adorar al señor a exaltar al Cristo de la gloria bendito sea su nombre guerras y rumores de guerras son las señales que dijo Jesucristo hermano que eran principios de dolores y esto no se va a detener pero las señales para la venida de Cristo oiga bien pero nosotros como iglesia del señor Jesucristo no esperamos la segunda venida de Cristo estamos esperando el rapto de la iglesia que sucederá antes de la venida de Cristo siete años antes de la venida del señor si estos son los principios de dolores cuanto será que queda para que la iglesia del señor Jesucristo sea arrebatada bendito sea su nombre dice Mateo 24 versículo 6 si me ayuda ya 24 6 Mateo 24 versículo 6 y oiréis oiréis de guerras y rumores de guerra mirado que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca o sea da por hecho que va a acontecer pero no me quite el pasaje déjemelo ahí dice y oiréis de guerras o sea que ya están en guerra y la gente podrá decir pero si guerras siempre han habido es verdad que siempre han habido guerras pero la Biblia habla de guerras desde el principio hasta el fin pero pasó un largo periodo de tiempo que no te oía de guerras para nada pero en el último siglo las guerras se han incrementado ha habido primera guerra mundial segunda guerra mundial la guerra de Vietnam la guerra de Corea la guerra de Irak la guerra que actualmente Estados Unidos se está librando en Afganistán en contra el grupo terrorista ISIS no sé si hay un hay un país en África donde también Estados Unidos está en plena guerra contra otro grupo terrorista la Biblia habla hermano de guerras o sea que iban a haber guerras actualmente y que además de esas guerras que ya habían iban a haber rumores de guerra nunca antes en la historia la mecha había estado tan encendida como se encuentra en este tiempo en el Medio Oriente o sea hermano Estados Unidos siendo amenazado abierta y públicamente por los enemigos que irá a pasar nosotros no sabemos lo que si es que la Biblia da por hecho hermano que es necesario que esto acontezca pero que aún no es el fin porque la Biblia no puede verdad hablar de cosas que para el fin del mundo falta porque recuerde que va a venir la guerra los rumores de guerra las pestes y cuando estas señales estén aconteciendo dijo Cristo que él iba a venir por su pueblo luego viene la gran tribulación luego después de la gran tribulación Cristo viene para para liberar y defender y proteger al pueblo de Israel después de eso Cristo viene a reinar por mil años a la tierra después de esos mil años el diablo va a ser suelto entonces por eso la Biblia dice pero aún no es el fin no está hablando que Cristo no viene todavía o que el rapto de la iglesia no va a acontecer está hablando del fin de todas las cosas porque recuerde que la Biblia habla del fin de todo hermano donde habrá cielo nuevo tierra nueva dice que los cielos que ahora vemos nosotros se enrollarán como un pergamino y la tierra será quemada dice el apóstol Pedro y si estas cosas van a suceder van a acontecer no debéis nosotros vivir en una santa y piadosa manera de vivir entonces dice la Biblia que en el tiempo postrero iban a haber demonios de guerra que el Señor por la malignidad de esos demonios tenían que estar tienen que estar amarrados sueltos digo encadenados no cadenas físicas como las que nosotros vemos sino algo que hermano no es físico es espiritual dice que iban a haber demonios que iban a ser sueltos en el último tiempo dice Apocalipsis capítulo 9 versículo 15 en adelante Apocalipsis capítulo 15 perdón capítulo 9 de Apocalipsis versículo 15 mire dice y fueron desatados los cuatro ángeles no pero no son ángeles de Dios que son ángeles caídos ángeles del diablo que estaban preparados para la hora día mes y año a fin de que de que mataran a la tercera parte de los hombres por las guerras vamos a leer hasta el 21 versículo 15 pon el 16 por favor versículo y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones yo oí su nombre su número 200 millones de ejércitos y usted dirá será que hoy en día existe esa cantidad de ejércitos si solamente la India Pakistán China China y Corea del Norte tienen millones de ejércitos hermano y dice claramente cuánto iba a ser y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones yo oí su número así así vi en visión los caballos y a sus jinetes los cuales tenían corazas de fuego de zafiro y de azufre está hablando hermano el apóstol Juan ahí está viendo un F-16 un avión F-16 o ahora Estados Unidos ha enviado esa flota verdad que son déjamelo ahí por favor ok los F-35 que son aviones más súper sofisticados todavía dice zafiro y de azufre y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salía fuego humo y azufre o sea un avión tirando un misil si dice el 18 ponga el 18 versículo 18 gloria a Dios por estas tres plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres cuando está hablando que de la de la boca de los leones que salían con fuego y azufre mataba por esa plaga dice plaga pero en realidad son armas son armas de destrucción masiva bombas atómicas por estas tres plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres por el fuego y el humo y el azufre que salía de su boca dice el 19 pues pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas porque sus colas semejante a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban las cabezas sabe que lo del misil solamente es como un estuche como un como un un vagón de un avión donde lleva el combustible para que vaya caminando pero el veneno la bomba en si es solamente la cabeza del misil dice que con ellos dañaba vamos a leer el versículo 21 a ver que nos dice ok pon el 20 por favor si el 20 era el 20 y los otros hombres que que no fueron muertos con estas plagas ni aun así se arrepintieron de las de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro de plata de bronte y de piedra y de madera los cuales no pueden ver ni oír ni andar y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías ni de sus fornicaciones ni de sus hurtos o sea que el ser humano puede estar viendo todo a su alrededor y no se quieren arrepentir hermano cuando uno va y les platica de estas cosas que van a venir sobre este mundo y dicen no hombre este está loco está loco esta mujer está loco este la Biblia dice que nosotros el mundo nos ve como locos para ellos pero para Dios estamos cuerdos bendito sea su nombre entonces se dice amado hermano que después de la guerra de Irak el río Éfrates que está en Irak ha empezado a disminuir su caudal y se está secando la Biblia habla de eso y después de la guerra de Irak Dios ok que bonito Estados Unidos invadió allá Irak votaron la estatua verdad y como salía la imagen cuando estaban votando la estatua de Saddam Hussein y la gente celebraba ya obtuvo la victoria Estados Unidos a partir de esta fecha se han desatado demonios de malignidad de maldad hermano de esa zona del río Éfrates y el pasaje que leíamos dicho que esos demonios estaban atados ahí antes no había tanto terrorismo cuantos grupos se han levantado hermano se han despertado esos demonios de guerra y de maldad dice Apocalipsis capítulo 16 versículo 12 en adelante Apocalipsis capítulo 16 versículo 12 el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éfrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente el oriente está hablando Japón China Corea del sur Corea del norte y los países asiáticos todo India Pakistán Indonesia y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas no será casualidad verdad que los uniformes de los ejércitos son verdes y si los ven en el desierto usted los ve saltando como que son ranas dice el versículo 14 ok si el 14 por favor pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios todopoderoso dice que esos demonios van a ir y van a engañar a los gobernantes para que se unen se unan en un fin hermano de hacer la guerra no es cierto que ahorita amado hermano este ese esa esa porque esas guerras que la Biblia habla que iban a haber guerras y rumores de guerra hermano yo quiero que usted vea que no solamente está hablando de guerra de tirar bombas y de matar gente también está hablando de guerra hermano de convulsión política en el mundo entero la guerra de la misma gente en contra del gobierno mire hermano como es el diablo cuando los demonios están sueltos alborotando a la gente sabe porque están protestando ahora hermano y han habido hasta muertos mucha gente ha sido arrestada el día de ayer que han habido manifestaciones en Nueva York en Chicago en California y en muchos lados protestando en contra del presidente Donald Trump solamente porque no ha presentado los impuestos que beneficio voy a obtener yo si ese hombre presenta sus papeles y la gente matándose hermano aguantando calor cree usted que el diablo no le está enfermando la mente a los seres humanos eso es lo que la gente sin Dios sin fe sin esperanza en este mundo nosotros que debemos de hacer amado hermano orar por los gobernantes dice la Biblia orar amén entonces la palabra habla bendito el Señor era hasta el versículo 16 vamos a leer el versículo 16 entonces dice he aquí yo vengo no no ese es el pasaje estamos en Apocalipsis 16 y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón usted podrá decir bueno y será que existe ese lugar de Armagedón si existe está en Israel y Dios hermano dijo el Señor el cielo y la tierra pasará pero mi palabra no pasará cuando íbamos nosotros en el viaje cuando fuimos a Israel de Tel Aviv rumbo a Tiberia ya para llegar a la ciudad de Tiberia que Tiberia está a la orilla del mar de Galilea hermano pasamos el valle de Armagedón es un valle inmenso y grandísimo yo digo como dice la Biblia que 200 millones de jinetes de caballos a donde puede haber un campo tan grande para que quepan pero cuando nosotros pasamos allí hermano Héctor hermano José toda la gente que fue mi esposa y pasamos por el valle de Armagedón hermano 200 millones no van a alcanzar a llenar ese gran valle es inmenso hermano y por algo Dios pone en el corazón de esa gente que en todo este lugar no hay casas no hay viviendas hermano cualquiera puede decir que casualidad no es que la palabra de Dios es viva y es real hermano y uno ve a los cerros de frente se ve el mar de Galilea hacia arriba está el monte Tabor está la ciudad de Nazaret todo y el grande valle amado hermano y el pueblo de Israel utiliza toda esa tierra para cultivar de todos esos lugares hermano es donde Israel no solamente produce los vegetales las frutas todo lo que ellos consumen sino para exportar para Europa y también para acá para América dice también Apocalipsis capítulo capítulo 20 versículo 8 Apocalipsis capítulo 20 versículo 8 bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera estamos 28 por favor y saldrá a engañar a las naciones oiga es a las naciones enteras es que el diablo es el padre de las mentiras hermano así que cuando el diablo llega con un pensamiento a usted para ponerlo a pelear contra la iglesia no se sorprenda y dice hermano que una vez un pastor estaba llorando ay hermano mire que el diablo me dividió la iglesia hay un grupito que se está levantando ahí y le dice hermano si el diablo fue capaz de dividir el cielo si el diablo fue capaz de dividir el cielo y convenció a la tercera parte de los ángeles y no va a convencer el diablo a un carnudo hermano a una carnuda mire y saldrá a engañar a las naciones que están que están en los cuatro ángulos de la tierra a fin de reunirnos para la batalla el número de los cuales es como la arena del mar los ejércitos como el día de ayer el día de ayer no se si hubiéramos tenido el video no se no creo que lo podamos poner las computadoras las usamos para la transmisión pero con algunas imágenes Irene no se está pendiente ahí el día de ayer este hombre hermano que es un loco maniático pero que tiene a un país entero hundido en la miseria pero porque todo lo que producen hermano lo utilizan para armas Corea del Norte y mire cuando Estados Unidos ha ido a lanzar una bomba tan terrible hermano que le llaman la bomba la madre de todas las bombas cuando Estados Unidos ha atacado Siria y este hombre hermano te puso a hacer unas pruebas de lanzando misiles verdad de nucleares y Estados Unidos mueve unas unas naves buques de guerra a la península de Corea creo que no se si eran dos o algo así pero se dice hermano que Estados Unidos ha movilizado miles y miles de ejércitos para ahí para Corea del Norte y que van armas bombas atómicas misiles nucleares y el día 3 de abril de este mes este este muchacho hermano que es el el dictador de Corea y el nombre de él es Pyongyang ha dado orden luz verde al ejército de Corea que cualquier provocación de Estados Unidos oiga bien respondan con un ataque despiadado con bombas nucleares con bombas atómicas ya tienen la luz verde lo han dicho los generales de este país de Corea del Norte y cuando nosotros vemos todo esto hermano Estados Unidos por muchos años ha tenido a esta gente como loca hermano que hacen bulla que no hacen nada que el perro que ladra no muerde que no se que pero no creo que una persona sea tan ignorante hermano que vea un loco con una piedra que lo está amenazando y amenazando y dice ay Adia me está amenazando no me la va a tirar y luego que no han hecho nada han permitido que se arme hasta los dientes hermano presentaba Irene me está poniendo las imágenes equivocadas presentaba sus misiles balísticos intercontinentales que son unos misiles tan enormes hermano que se dice que son capaces de alcanzar Estados Unidos quizás Seattle Washington quizás allá por California no lo sabemos ahora Estados Unidos dice no si esos misiles a veces con la prueba se les caen no pero no todos pueden fallar si entonces le dice que quizás alcancen unos mil kilómetros pero yo creo hermano que nosotros aquí en este país estamos bastante desinformados pues ahí estaba el día de ayer el día de ayer este hombre presentaba esos grandes misiles está chiquita la foto no creo que la alcancen a ver los hermanos no habrá manera de agrandarla un poco más presentaba su ejército hermano y este hombre se siente tiene preparado al mundo entero digo a la nación entera preparado hermano dice para un suicidio que está diciendo que él cuando suelte una bombita hermano no es una bombita la que va a tirar son cantidades de bombas nucleares todas las que tenga las va a lanzar y sabe cuál va a ser la respuesta de Estados Unidos y dice que el país entero o sea que esta gente adora a este hombre hermano lo adoran como Dios dice que el país entero está dispuesto a suicidarse con él ya tienen las órdenes dadas el ejército hermano y además Estados Unidos había advertido a Corea que no quería ninguna otra prueba hermano a él no le importa ayer lo hizo lo hizo otra vez para decir a Estados Unidos no te tenemos miedo estamos preparados para la guerra y hay amiguitos de él hermano que lo apoyan también que está Rusia Irán y China también lo apoya los chinos amados hermanos son los más afarsantes y mentirosos de todo el mundo le podrán presentar la cara bien sonriente a Estados Unidos pero están dispuestos hermanos a clavar el puñal por la espalda los chinos son hermanos los más más viosos de este mundo mire tremendos misiles hermano este mundo está amado hermano a punto de explotar en guerra pero nosotros como hijos de Dios los que hemos creído en Cristo amado hermano tenemos que estar confiados en el Señor confiados en el Señor para que usted vea este es rumor de guerra pero la guerra que ya tiene Estados Unidos en Irán digo en allá en Afganistán creo que en Yemen que también han lanzado bombas por allá verdad y y en Siria mire como es lo sucio de la política Estados Unidos dice no este hombre ha matado una cantidad de gente con gases tóxicos cerca de 90 personas murieron entre ellos niños indefensos y digo Donald Trump que después de haber visto las imágenes verdad de estos niños agonizando a causa del veneno digo que tenía que hacer un ataque de represalia contra el presidente de Siria el presidente de Siria dice no nosotros no hemos sido los que tiramos este gas como a su lado hermano Siria está como que un niño chiquitito así verdad tenga un gigantón de su lado habla porque nosotros estamos contigo para defenderte Rusia el presidente de Siria dice que son los rebeldes los terroristas que tenían almacén de ese gas la pregunta es si estos terroristas tuvieran esos gases hace tiempo los hubieran usado hermano la pregunta es será Estados Unidos de eso que está siendo acusado Estados Unidos de que ellos mismos tiraron eso para usarlo como pretexto para ir con bomba a disparar y se va a desatar la guerra en todo eso hermano porque la palabra de Dios lo ha dicho mire lo que dice la palabra del Señor en cuanto a Siria en Isaías capítulo 17 versículo 1 Isaías 17 versículo 1 sube por favor ok profecía sobre Damasco Damasco es la capital de Siria es aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruina las ciudades de Aroer están desamparadas en Majada se convertirán y dormirán ahí quiero que al versículo 1 Irene regresa al versículo 1 pero que lo veamos en una versión de la Biblia diferente en la versión lenguaje actual mire como dice ese mismo pasaje me puede poner un poquito más grande para que la letra más grande para que los hermanos puedan ver ya bueno ahí mensaje de Dios contra Damasco la ciudad de Damasco dejará de existir quedará hecha un montón de ruinas será abandonada para siempre en sus ruinas comerán los animales sin que nadie los moleste todo el reino de Siria dejará de existir así dice esa versión ahora quiero que usted ponga ahí Irene unas imágenes para que usted vea como la palabra está llegando a cumplirse son millones las fotos de como la ciudad de Alepo en Siria hermanos está convertida en desierto totalmente después de que millones y millones de personas hermanos han abandonado el país a causa de la destrucción de la guerra que ha habido o sea los demonios de guerra hermanos se han desatado se han se han se ha soltado en todo el mundo hermanos hay violencia guerra y maldad los países amado hermano que los asesinatos se contaban por uno al año como en Alemania países que vivían en completa paz les han abierto las puertas a los refugiados que han salido de Siria han salido buscando hermano refugio y entre la gran mayoría de la gente es gente que va huyendo del peligro por temor a la muerte van huyendo pero entre esa gente que va huyendo hermano es como comúnmente le llaman el caballo de Troya es la mentira y el engaño amén y entre medio de esos refugiados se han ido miles de terroristas terroristas radicales que son capaces amado hermano de agarrar una hacha de agarrar una sierra y arrancarle la cabeza a la gente personas que son capaces de agarrar un camión un trailer y tirárselo encima a la gente y lo estamos viendo y el pánico de la gente en el mundo entero ese es el mundo que tenemos pero la palabra de Dios lo ha dicho antes el Señor lo ha dicho en su palabra dice el Señor que el mundo estaría lleno de violencia que el mundo iba a estar falto de fe mire que grande es este espacio pues cuantas iglesias vacías tenemos aquí cuantas iglesias vacías hermano pero vaya si usted a las playas está lleno los hoteles no tienen cuartos para que la gente se quede ahí las canchas de fútbol los restaurantes las discotecas los estadios están a reventar hasta se pelean por los tickets no lo espero que ningún hermano esté haciendo la reserva verdad porque por ahí están anunciando que va a venir a jugar el Barcelona aquí a Washington espero que no se vaya a ir usted ahí porque si usted se va para ahí necesitan hacer de nuevo si hermano porque la vez pasada andaban unos que se llaman cristianos siguiendo los jugadores grabándole videos como en los días de Noé dijo el Señor Jesucristo que iba a ser el tiempo de su venida como en los días de Noé hablaba de un diluvio hablaba del juicio vengan ayúdenme a construir el arca entren al arca se burlaban de él así que no le sorprenda a usted hermano cuando los escupen allá afuera en la calle nos insultan nos ultrajan nos humillan bienaventurados somos por eso gloria al Señor iglesia Cristo viene Cristo viene Cristo viene si ven Señor Jesús esa debe ser nuestra oración diaria Señor Amén que los tibios se pongan a cuentas con Dios todo lo que usted se afane debajo del sol aquí se va a quedar amado hermano es mejor que estemos a cuentas con Dios con nuestra lámpara encendida como dice la palabra del Señor amado hermano porque no sabe usted lo que puede pasar en este meses que vienen hermano y a cada vez que cada noche Señor será que vas a venir ahora por tu iglesia Señor ayúdame Cristo puede faltar cualquier cosa pero que no me falte tu Espíritu Santo que no me faltes tú Señor que no me falte la fe amén y yo cuando veo a la gente que se queda hermano y hoy hay algunos ahí hermano que ya se está apagando esta lámpara y ahora que viene el verano las playas y todo esto y se van tenga cuidado pongámonos bien firmes en el Señor hermano porque el arrebatamiento de la iglesia está más pronto a acontecer más pronto de lo que usted se puede imaginar pero nosotros como iglesia estamos esperando este glorioso momento amén cuando el Cristo de la gloria descienda por su pueblo por su iglesia y nos encontremos con Él en las nubes bendito sea su nombre gracias Jesús vamos a orar incline su rostro Padre muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias precioso Salvador Dios mío tu palabra es real tu palabra se tendrá que cumplir Dios mío y frente frente a nuestros propios ojos Señor tu palabra se está cumpliendo amado Rey en esta hora te pido Dios que nos fortalezca que nos des la fuerza Señor que la fe sea aumentada bendito Dios para vivir en santidad vivir una vida consagrada y santa delante de ti Padre Santo muchas gracias Cristo precioso mi amigo usted que fue invitado a venir al culto esta tarde y todavía usted no ha aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador no deje para otro día lo que usted puede hacer esta tarde aceptar que es eso que es aceptar a Jesús reconocer que usted ha pecado contra Él reconocer que usted ha pecado que ha desobedecido que le ha dado la espalda a Dios pero hoy usted se vuelve a Él será que hay alguien que quiera esta tarde entregar su corazón a Jesús póngase de pie ahí donde usted está y pase aquí adelante que queremos orar por usted queremos ponerlo en las manos de Dios para que usted al igual que nosotros tenga seguridad de vida eterna será que alguien alguien hoy esta tarde alguien que quiera venir a recibir a Jesús gloria a Dios alguien más alguien más que quiera hoy este día Dios te bendiga alguien más antes de hacer la oración aquí en este lugar hay alguien más que no tiene a Cristo alguien más que todavía no ha recibido a Jesús y quiera invitarlo hoy para que Él sea su Señor y su Salvador ¿quiere venir aquí adelante para que oremos por usted? si usted está aquí y no está seguro ¿qué pasaría con su vida si Cristo viniera hoy esta noche? si la trompeta de Dios suena ¿qué pasaría con su vida? si a usted le tocara morir partir a la eternidad ¿qué será de su vida? alguien más que quiera hoy entregar su corazón a Cristo gracias y ahora levante su mano derecha repita conmigo Señor Jesús en este día yo reconozco que soy pecador pero yo me arrepiento de todos mis pecados perdóname Señor y lávame en tu sangre y escribe mi nombre allá en el libro allá en el libro de la vida y te pido que me selles con tu Espíritu Santo y me des la fe para seguirte fielmente Señor gracias Jesús por morir en mi lugar acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador gracias gracias déjame orar por ti Padre muchas gracias en el nombre de Cristo te doy gracias Dios por la vida de este joven Dios amado que tú has traído a la iglesia te pido que lo ayudes te pido Señor que tú derrames sobre Él tu bendición que lo protejas y lo guardes y lo ayudes Padre bueno en el nombre de Cristo muchas gracias muchas gracias Jesús ahora Dios mío para cada uno de los hermanos que estamos aquí amado Dios aquel que quizás Señor siente que su lámpara se está apagando que la fe le está faltando que siente desánimo desaliento y quiere venir hoy a reconciliar también usted puede pasar aquí si le Señor ayúdame que no pierda ese primer amor aleluya wow hermano cuando una persona está enamorada es capaz de viajar largas distancias quiere estar con su amada quiere estar con su amado como estamos nosotros con el Señor oh aleluya padre muchas gracias Señor oramos Dios mío hoy en esta tarde por las necesidades por aquellos que están también viendo en internet el culto poderoso gigante gracias Señor gracias Padre Santo oramos Dios mío por Luis Guerra yo lo puedo sentir yo lo puedo sentir yo lo puedo sentir que van para el Salvador Dios mío te pido que los guardes que los protejas Señor que seas tú cuidando de ellos Padre bueno manda a tu ángel acampar a tu alrededor y defiéndelos de todo peligro Señor en el nombre de Jesús oramos por hermano Cristian este niño el Señor que está hospitalizado nuevamente con ese cáncer Dios mío pero usted tiene poder para sanarlo usted tiene poder Dios mío para poner su mano amorosa sobre él y rescatarlo Dios mío darle una nueva oportunidad de vida Dios mío muchas gracias vamos a estar en pie iglesia paradito si alguien quiere oración puede venir aquí adelante cualquiera que sea la necesidad que usted tiene queremos orar hermano que Dios obre un milagro en su vida Padre muchas gracias gracias Señor oramos Dios mío por los hermanos que están conectados ahí en el internet Dios mío viendo el servicio en vivo y también Dios mío tienen peticiones para ti Señor te suplico en el nombre de Jesús que tú Dios mío amado estén cobrando mira cada hica tuya Señor cada hica tuyo que hoy pasa aquí al altar confiando Dios mío que tú eres Dios grande Manayansi Centeno también pide la tía oportunidad de su papá que tiene dolor en las rodillas Dios mío mira cada uno de los hermanos que hoy están pasando aquí al altar Dios mío sea usted Dios de gloria poniendo su mano amorosa Padre sanando sanando ayudando Dios mío aquí a cada uno de ellos Padre sea usted Padre bueno sanando 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 toda enfermedad sanando Dios mío toda dolencia Padre su palabra Cristo amado dice que sobre los enfermos van a poner sus manos y ellos van a sanar esta es palabra tuya promesa tuya Jesús Aleluya glorifique su nombre Padre en esta hora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús precioso sangre de Cristo cubre Dios mío al cuerpo de mi hermana Padre Espíritu Santo muévete Dios mío en su vida y seas tú obrando poderosamente milagros en ella Padre glorioso sin igual de Jesús en el nombre y Él te concederá las bendiciones de tu corazón en el nombre de Cristo gracias Padre glorioso gracias Padre tanto en esta hora en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo obra Padre en el nombre precioso de Jesús en el nombre de Cristo gracias Padre gracias Señor hay poder en la sangre de Cristo el amor de Jesús que murió el amor de Dios es maravilloso que cuando sus hijos tienen problemas y necesidad así le dijo el Señor a Moisés en la sangre he oído el clamor de los hijos de Israel el oyó la aflicción porque los egipcios los estaban oprimiendo el Señor el Señor la opresión que está pasando el Señor sabe la prueba la dificultad que quizás ha llegado a tu vida pero el Señor dijo he descendido he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios así dice el Señor hoy en esta tarde para ti he oído tu clamor he oído tu clamor y he descendido para librarte aleluya bendito el nombre de Cristo en esta hora gracias Señor gracias Dios poderoso gracias precioso Dios hay poder en la sangre de Cristo obra milagro aquí Padre obra milagros en esta iglesia te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo Dios mío muchas gracias por tu poder muchas gracias por tus promesas gracias por los milagros que tú vas a hacer Dios mío en este lugar gracias Padre Santo gracias precioso Salvador gracias Jesús dale un aplauso fuerte al Rey de Gloria gracias precioso Jesús Padre muchas gracias por todo lo que hemos hecho en este culto Señor gracias gracias a ti la honra a ti la gloria ahora Señor nos vamos de este lugar pero tu presencia ha de ir con nosotros siempre así dijo Moisés si tu presencia no va con nosotros no vamos pero el dijo aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Señor lleva con bien a cada hermano a su casa libra cada uno del peligro del mal Señor que así como salimos de nuestra casa esta mañana contentos felices alegres que venimos a tu casa a adorarte así podamos llegar a nuestras casas Dios mío cuida los carros de mis hermanos conduce esos carros llévalos con bien Señor a cada uno a su destino gracias Padre en el nombre de Jesús y la iglesia del Señor dice Amén Dios los bendiga nos despedimos de los hermanos del Facebook YouTube Dios los bendiga a todos adelante en Cristo